Muchos programas, 14 años juntos, válgame Dios, 14 años juntos, ¿te acuerdas cuando se zurró el perro Guarumo? No, pues cuéntase al cabo, pues el amigo del perro, ay a quien importa, se había comido, había desayunado un jugo de naranja con dos latas de atún, en agua, en agua, a la madre, ¿Por qué estaba echándole proteína y la chingada? ¿Por qué? Pues el viejo, así se quiere cuidar, ¿verdad? Bueno, pues dale con tu merjón, qué chingado, y se lo zumba el vato, y estábamos en los camiones, nos estábamos cambiando atrás, en un pasillito hacia atrás, y se iba a echar un pedo, y tapa así, para que nadie saliera, me voy a echar un pedo, Estaba la gata ahí, la gata, y estaba Ingrid también, este, Estaba la gata, y voy a llorar Lo estás disfrutando Yo no dije nada, yo no dije nada No me dejó, yo me dejé Y estábamos ahí, y se echa el pedo, este, wey, pero nos tapó a todos así, yo lo estaba viendo de frente, wey, ¿de aquí dónde estás tú? Y el vato empezó Pero se oyó Sí, así se oyó Pero nomás en primera vez empezó Y le veo la cara así de frente, y le digo, te cagaste, wey Y el wey, ala ching, y el pesó el pestazo a mierda, wey, todo, el pinche camerino Y el wey iba de perro guarumo, wey Cinco, cuatro, tres, dos Había una camiseta que le habían regalado a la gata en paz descanse, una de la selección mexicana Sí, nuevecita Y el wey así, entre el calzón, porque todavía se estaba subiendo el traje, le salía la mierda así ¡No, no! Y luego se empezó a limpiar así con la camisa de la gata, y se la metió así adentro del calzón, wey, para que chopeara, ¿verdad? Es neta, no estoy juntando mamadas Y burro, ciérrame el traje, y yo así No seas cabrón Todo eso es cierto Oye, y luego cinco, cuatro, y se agarra el traje y entró así, wey, el vato Se le veían las nalgas así Y luego ella, ¿qué pasó perrito? Te cambiaron las croquetas Porque aún así, sea lo que sea, es un profesional y el señor cagado trabajó Y tú, ¿sabes, wey? Se cagó el abuelo, wey, se cagó el abuelo Y luego, ¿por qué se enojó? No, se cagó literal Había un baño en el Televisa viejo, wey Que no tenía gran cosa, o sea, era para los utileros y la raza de ahí Oye, y este güey llegó y se bañó ahí, ¿verdad? En el pinche, todo apestoso, el traje a caca y lechilla No mames Ahí lo tengo, no recuerdo Está con madres, el tamarindazo, la costra de queso, sí, la traje con madres No, lo tuvimos que tirar Oye, ¿y cuándo...? Sí, pues cómo Tiramos el traje, sí, porque tenía frijoles No mames, wey Sí, espantó Sí le pasó eso Horrible, horrible Yo no me he alcanzado, o sea, vaya Nunca te has cagado, vaya Eh, señor, sí, ya por eso le ponemos pañal No No son nada naturales Usted ya no tarda No, no, porque soy de cola muy chiquita, uso cótex No mames, wey chingado Me dieron ganas de darle una mordida aquí ¿Qué? Eso no está embarrado, está limpio todo Oye, fíjate que Amaciel nos da mucho gusto tenerlo aquí Por primera vez en el programa, por primera vez en la existencia de Zona de Desmadre Después de seis años, casi cinco años ya Este, pero nos encantaría que tocáramos algún tema Tú como heterosexual que eres Claro, sí, me gustan mucho las mujeres Estúpido No dije nada Clarito, te oí que dijiste la reata Tú, en tu oído Dijiste la reata No, jamás lo haría yo No me vuelvas a faltar el respeto No te faltarás Te doy un sopapo ¿Un qué? Un sopapo ¿Tú crees que entienda con eso? Pues, ¿cómo? No me dices, no ¿Qué entiendes? ¡Chingado! ¿Ya entendiste, animal? Eso es un sopapo Eso es un sopapo, es una cachetada Me hubiese dicho, me voy a caer en el hocico ¡Chingado! Porque antes me pegaba el bien feo aquí ¿Así como? ¡Micro! ¡Ay! ¡Lo siento, güey! Sí sentí, me digo, ay, qué raro Oye, Maciel Nosotros queremos que nos compartas igual Mi compadre burro, por favor Que nos compartas ciertos tips Para conquistar chicas Para conquistar Y aparte, para de cierta manera Tenerlas satisfechas, pues Fíjate que leí algo muy simpático la otra vez Me gustó mucho Este, decía Cuando Era una cita De un pensamiento Y decía Cuando veas una chica Ve Y sácala Ve Y dile que quieres salir con ella Dile que Que te gusta Y seguramente ella va a aceptar Brad Pitt Pues chingo Hasta yo Hasta yo No, no, no Charros, ¿qué onda? Cállate el hocico ya No, no le dije nada Es que eres así Yo te conozco Si no me estás esperando el momento De faltar No, hombre Relájense Por favor Oye, pero para hablar también De cómo Tener Esta característica Con la pareja Tenemos una experta En el tema Deja de estarme viendo Tenemos una experta En el tema Yo creo que Le brindemos un fuerte aplauso Le damos la bienvenida Ella es Silvia De Ochoa El aplauso fuerte Que se escuche Por favor Para Silvia Yeah Yeah